Música 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 ¡Gracias! 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 Rápido No son los mismos de la semana, porque no habíamos tenido que haber pasado. ¿A dónde? Ah, el puente es el... El tipo del año pasado es el puente. El pepino de los hermanos, el pan. No es el pan. No es el pan. Hay que decirlo, hay sombrero. No, que te diga una de las cosas. No, de las cosas a dudas, porque... Pero, ¿cuál es? Hay la magia de la gente a donde tiene. Pues, es el sombrero que está dentro de las muchachas de la cruz. No, que te diga una de las cosas. ¿Ah, ven? No, no la ven! ¡No, no la ven! Ya, ya, ya. ¡No no, hermanos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Queda que está todo esto ¡Gracias! Más paga Pa epagá Pера pera ¡Los vistas que están des frustrated! ¡Chanta que está debajo! ¡Uno! ¡Gracias! El que está loró Pienso que despegaste ¡Suscríbete! 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 ¿Lo vas a poner atrás? ¡Parece! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Vaírete! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya!